hola qué tal amigos de youtube aquí les traigo este vídeo sobre los estadios más millonarios de guatemala amigos les quiero decir que si ustedes son nuevos en este canal les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se puedan perder de ningún vídeo que yo suba futuro ahora si ha dicho esto comencemos con este vídeo hola soy picoles y me gusta picodear estadios millonarios de guatemala estadio de la universidad de san carlos el estadio de la universidad de san carlos de guatemala es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de guatemala en guatemala se encuentra en el campus principal de la universidad de san carlos de guatemala y es el hogar del equipo de fútbol de la universidad el municipal el estadio tiene una capacidad para aproximadamente 20.000 espectadores y ha sido sede de varios partidos de la selección nacional de fútbol de guatemala y otros eventos deportivos y culturales importantes fue inaugurado en 1950 y ha sido renovado varias veces a lo largo de los años ha sido sede de varios partidos de la copa centroamericana y de la copa de oro de la concacaf también ha sido sede de conciertos y eventos culturales como la feria del libro de guatemala la universidad tiene un equipo de fútbol que ha participado en la liga nacional de fútbol de guatemala y ha ganado varios títulos nacionales el estadio es un punto de referencia importante en la ciudad de guatemala y es un lugar popular para los aficionados al fútbol y otros eventos deportivos y culturales estadio doroteo guamuch flores el estadio doroteo guamuch flores es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de misco guatemala es la sede principal del club de fútbol csd municipal y también ha sido utilizado para albergar partidos de la selección de fútbol de guatemala el estadio tiene una capacidad de alrededor de 20 mil espectadores fue inaugurado en 1963 y lleva el nombre del general guatemalteco doroteo guamuch flores a lo largo de los años el estadio ha sido renovado y ampliado varias veces para adaptarse a las necesidades de los equipos y los eventos que se celebran allí aunque ha sido renovado y ampliado varias veces todavía mantiene su estructura original y su diseño distintivo el estadio cuenta con una pista de atletismo y una cancha de fútbol también tiene un área de estacionamiento y una serie de servicios para los espectadores como baños y puestos de comida y bebida en el estadio doroteo guamuch flores se han celebrado varios partidos de la selección de fútbol de guatemala y ha sido sede de importantes partidos de clubes de fútbol de la liga nacional de fútbol de guatemala también ha sido utilizado para celebrar conciertos y otros eventos deportivos y culturales es propiedad del club deportivo municipal uno de los clubes de fútbol más importantes de guatemala es utilizado principalmente para albergar partidos de fútbol pero también ha sido utilizado para celebrar conciertos y otros eventos deportivos y culturales estadios cementos progreso el estadio cementos progreso es un estadio de fútbol situado en la ciudad de guatemala guatemala fue inaugurado en el año 1994 y se le puso el nombre de la empresa guatemalteca cementos progreso que fue la principal patrocinadora de la construcción del estadio es la sede del club de fútbol municipal y también es utilizado por la selección nacional de fútbol de guatemala para algunos de sus partidos la capacidad del estadio es de aproximadamente 22 mil espectadores el estadio cementos progreso es un estadio de fútbol moderno y de buena calidad con todas las comodidades y servicios necesarios para los jugadores y el público tiene un campo de césped natural y cuenta con gradas cubiertas y algunas áreas al aire libre para el público también hay áreas VIP palcos para los invitados especiales y los patrocinadores el estadio ha sido sede de algunos de los partidos más importantes de fútbol en guatemala y ha sido utilizado para diversos tipos de eventos como conciertos ferias entre otros número 1 estadio mateo flores el estadio nacional de guatemala mateo flores también conocido como el estadio nacional de guatemala o simplemente el estadio mateo flores es un estadio de fútbol situado en la ciudad de guatemala guatemala se encuentra en el barrio de mixtoac en el distrito de misco a unos 20 kilómetros al oeste del centro de la ciudad es el estadio más grande de guatemala y ha sido utilizado como sede para eventos deportivos y de otro tipo fue construido en 1948 y se le puso el nombre de mateo flores en honor al corredor guatemalteco ganador de la maratón de boston en 1950 actualmente es la sede de los partidos de la selección de fútbol de guatemala y también es utilizado por algunos clubes de fútbol locales para sus partidos de liga además ha sido utilizado para eventos como conciertos y ferias la capacidad del estadio nacional de guatemala mateo flores es de aproximadamente 35 mil espectadores es un estadio de tamaño mediano para los estándares internacionales pero es el estadio más grande de guatemala y es una de las principales instalaciones deportivas del país fútbol en guatemala el fútbol es un deporte muy popular en guatemala y ha sido así durante muchos años el país tiene una larga historia en el fútbol y ha participado en varias copas de oro y copas de naciones de la concacaf así como en las eliminatorias para la copa del mundo de la fifa además guatemala tiene una liga profesional de fútbol la liga nacional de fútbol de guatemala que cuenta con una gran afición y es seguida por muchos aficionados al fútbol en el país el equipo nacional de guatemala ha tenido algunos logros importantes en la arena internacional incluyendo la clasificación para la copa del mundo de la fifa en 1982 y 1966 también han ganado la copa de oro de la concacaf en 1967 y han sido subcampeones en varias ocasiones el equipo ha participado en la copa américa tres veces y ha tenido algunos buenos resultados en la copa de naciones de la concacaf además del equipo nacional guatemala cuenta con una serie de equipos profesionales que compiten en la liga nacional de fútbol estos equipos incluyen comunicaciones municipal universidad san carlos y celajú mc entre otros estos equipos tienen una gran afición y juegan en estadios llenos de fans apasionados el fútbol es una parte importante de la cultura y la vida cotidiana en guatemala y sigue siendo uno de los deportes más populares del país los aficionados al fútbol en guatemala son muy apasionados y se involucran de manera muy activa en el deporte ya sea como jugadores entrenadores o aficionados además de la liga nacional de fútbol guatemala tiene una serie de ligas menores y torneos de fútbol que son muy populares en el país estos incluyen la liga mayor de fútbol la liga nacional de fútbol de ascenso y la liga de fútbol de la primera división de la liga mayor estas ligas y torneos son una oportunidad para que los jóvenes talentos demuestren su habilidad y puedan ascender a la liga nacional de fútbol con suerte al equipo nacional el fútbol en guatemala también es una importante fuente de empleo y apoyo económico para muchas personas muchos jugadores profesionales de fútbol en el país dependen de su carrera en el deporte para ganarse la vida y proporcionar para sus familias además el fútbol es un importante generador de ingresos para el país a través de patrocinios derechos de transmisión y la venta de entradas a partidos en resumen el fútbol es una parte integral de la cultura y la vida cotidiana en guatemala y ha sido así durante muchos años con una larga historia en el deporte y una gran afición por parte de los fans el fútbol sigue siendo uno de los deportes más populares del país y una importante fuente de empleo y apoyo económico para muchas personas amigos de youtube hemos llegado con el final de este vídeo déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de este vídeo sobre los estadios millonarios de guatemala ahora sí he dicho esto yo me despido a las películas y nuestra familia recuerden que si ustedes son nuevos en este canal les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se puedan perder ningún vídeo que eso a futuro